El poeta salvadoreño Roque Dalton, quien nació hace 85 años el 14 de mayo de 1935 en San Salvador y murió hace 45 el 10 de mayo de 1975, fue propietario de una robusta voz lírica que no dudó en utilizar con su compromiso por las causas sociales, la lucha política y la militancia de izquierda. Su poesía es rica en formas modernas como el verso libre o la prosa poética, sin dejar de lado las estructuras clásicas y en algunos casos también los discursos, que hacen recordar propios de otros géneros y tipos de escrituras. Una parte de su poesía se puede leer dedicada a la vida diaria, común o todavía más en la que los hechos diarios y comunes son trasladados a un lenguaje o formas poéticas, en las que caben expresiones, palabras populares sin caer en extremismos. Lo último es una preocupación importante de su obra, en la que demuestra el amor profundo que sentía por su país, conocido como el Pulgarcito de América y por Latinoamérica en general, conocedor de su historia.